Hola, ¿qué tal? Bueno, en el capítulo pasado yo puse la cantidad de países a los cuales llega este programita de cuentos y son como 50 pero hay uno, hay un país que recibió un correo de un grupo nada más y nada menos que de Vietnam diciéndonos Bueno, aquí también te vemos y no nos aparecemos en la lista, entonces un saludo a los que me ven en Vietnam, me imagino que habrá una mariquita entre todos ellos Porque déjenme decirles algo, aunque una por ahí salió endemoniada porque yo le había llamado mariquita, bueno déjenme decirles, las mariquitas son necesarias en este evento Además, déjenme decirles algo, las mariquitas tienen escalafón, están primero las mariquitas buena gente, después las mariquitas nobles Las mariquitas colaboradoras Las mariquitas que se quedan en la boca y no dicen nada Y después las hijas de puta que viven hablando pendejadas, inventando cuentos, siendo compradas por, ¿sabes Dios quién? Para hablar tonterías Esas, me imagino que son las menos Pero las demás las quiero mucho Y una de ellas me pregunta, cuéntanos más de Cintia en el mismo universo Bueno, yo no dije ya bastantes cosas, no Bueno, Cintia, Cintia Lander, déjenme decirles Déjenme contarles un cuento, una historia Cuando yo era conocida social Yo fui una vez a una fiesta Como esa fiesta que se hacía en esos años aquí, que eran apoteósicas A una fiesta de cumpleaños No sé si eran 15 años o algo Una fiesta muy bella Que hacían unas medias hermanas de Cintia Es decir, hija del papá con otro matrimonio Con unas señoras muy conocidas aquí en la sociedad En lo mejor sociedad De apellido Pocaterra Y esta fiesta fue una belleza Fue de época Y la niña que cumplía años Tenía un vestido de época Que le había hecho la señora Piera Ferrari Que era una belleza Tan es así que a mí eso se me quedó grabado en la mente Que después cuando Carmen María Montiel fue a mis universos Yo quise que Piera le hiciera una copia de ese traje que yo había visto Y es el traje que ustedes ve Que ustedes tanto han comentado El traje de la mantañona Con el broche aquí y todo Pero a mí eso nunca se me borró Y entonces cuando Cintia fue a mis universos Yo tenía a José María Almeida Que era una maravilla Y muy creativo Y tenía todas las Todas las que tenía que tener para Para ser un Un buen diseñador para concurso de belleza Y yo les enseñé las fotos Le dije, José María Súperame esto Entonces José María Le hizo un traje de la mantañona blanco y negro Una cosa Con piedra Una cosa espectacular Tanto Que Cintia Alander Fue a mis universos Pesando 52 kilos Y 52 kilos Costaba el vestido Costaba no, perdón Pesaba el vestido Típico de Cintia Alander Y fue una caja Que aquello pesadísimo Bueno, mejor que era Puerto Rico Que era cerca Y Hubo que pagar un exceso de peso De terror Pero ese fue el traje típico Que lució City en mis universos ¿Verdad que Aida Yespica Vivía en Petares? Sí, claro Ella es oriunda de Petares Y el manager este Que la manejó ella La descubrió En un autobús Y la llevó A una agencia de modelo Aquí No sé si era Rita Una de las importantes O Booking Una de esas Y entonces Esa agencia La mandó para Italia Y en Italia Hizo muchos desfiles de moda Y Y se hizo Importante como modelo Pero ella siempre Ella me contaba Que siempre Ella había quedado Con Con el cerebro De meterse Al Miss Venezuela Y entonces Vino Al concurso Yo la inscribí El mismo año De María Ángel Ruiz Y dime cuenta Me contó María Ángel Ruiz Después Que ella Como vino Siendo una modelo Importante De Italia Cogió una suite En el En el hotel En un hotel Importante de aquí Lujoso de aquí Euro Building Y Y como María Ángel Ruiz No tenía donde vivir Aquí En Caracas Porque María Ángel Después que Tenía que ser Era hermosa Esto Todo el dinero Que había Que había ganado Siendo hermosa Lo Lo dedicó A hacer una casa A la mamá Etcétera Y se quedó Sin dinero Entonces Cuando empezó El Miss Venezuela Estaba como dicen aquí Pelando Y Aida Le dijo Que se fuera A vivir con ella Al Euro Building Que la acompañara Y que entonces Estaban las dos ahí En el Euro Building Y me cuenta Que después Que terminó El concurso Que Aida No hizo nada Ella Rezó Para Italia Y el día Que se fue Le dejó Una carta Dice que Muy bonita Y muy cariñosa Y dentro Dentro de la carta Unos dólares Y le dijo Estos dólares Te los estoy dejando Para que estés Para que puedas Estar bien aquí Hasta que Venevisión O la organización Te empiece a pagar El sueldo Que le daban Como Miss Venezuela Y me pareció Un hecho muy bonito Después Eso fue vital Y la gente Empezó a comentar Que se había sido Novia de un Presidente De la República Allá Y Pero todavía Siguen Dando Tumbos allá Como No sé si Como modelo Tiene un programa De televisión O no sé Que está haciendo Pero sé Que es famosita Eh Ta 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 Háblanos Del vestido Dorado De María Ángel Bueno Ese vestido Dorado Lo hizo también José María Almeida Era un vestido Dorado Que le mandé A hacer A María En el bellísimo Todo dorado Y ella se fue Y el vestido Lo llevó María Caray Mi mano derecha Que por cierto Fue la primera Y única vez Que María fue Al Miss Universo Que fue en Panamá Y entonces El El vestido Cuando llegó A ella No No se sentía Cómoda Ni bien Con el vestido dorado Porque ella dijo Que ella quería Hacer el vestido De rojo ¿Sabe Dios por qué? Porque yo no lo llevé Nunca Aquel Parapsicólogo Cosa que decía Que había que cambiar Los colores del vestido Yo no sé Si ella fue Por su cuenta O otro Pero el asunto Fue Que llegó Me dijo No, no Yo quiero un vestido Ese vestido Es muy aparatoso Porque el vestido Tenía mucho Mucho trabajo ¿No? Yo quiero salir Con un vestido Plain Liso Y el pelo Liso también Digo ¿Tú te sientes Cómodo así? Sí Así que quiero salir Como la otra La dominicana Era Más Tú sabes Tenía La melena Un vestido Hecho por unos dominicanos Todo lleno De adornos De pedrería Ella Prefirió Usar el vestido Rojo Y con ese Tuvo el éxito Que tuvo Porque quedó Primera finalista Y yo me quedé Con mi vestidito Dorado Metido en una cajita Sin usar Y yo dije No, este vestido Es tan bonito Yo no lo voy a perder Entonces Ese fue el traje Que yo le mandé A poner A Gokse de Azuar Para el Miss International Y con ese vestido Fue que ganó Miss International Así que el vestido Cumplió su prometido Esto Bueno, me voy a contarle Otra cosa de Cintia Porque Cintia En Después que yo supe Que la Que la rusa Era Policía Que toda esa noticia Había salido por todos lados Yo metí a esta niña De bombero De bombero de verdad Y después que Que hicimos la presentación De la prensa Yo esa foto La mandé por A todos lados Para mi universo Y eso salió Por varios países Por eso fue Que los bomberos De Puerto Rico La recibieron Y ella pues Una muchacha Que capoteaba mucho Las cosas Porque Ese año Sí, como dice aquí Una pregunta Todavía existía Ese programa De la muñeca Que se llamaba La Comay Que daba chisme De farándula De política De todo lo que estaba pasando En Puerto Rico Que fue la que dijo Que había salido Que había salido A tirar un paquete En el cementerio Puede decirte que No sé si en venganza O como A Cintia Un día le apareció En la puerta del cuarto Del hotel Una muñeca Con unos clavos Pegados Algunos alfileres Y también una cinta Con el nombre de ella Pero como ellas No creen nada de eso Yo le dije Que hiciste niña Le hubiera echado pipí Porque dice Cuando le echa pipí A la brujería Todo eso se acaba Eso me han dicho Por ahí los brujitos No, no, no Yo creo Solamente en Dios Yo coge eso Y la compañera Cuarto le dijo No agarres con la mano No agarres con la mano Y lo botó No pasó nada Pero ella estaba Este año Estaba muy pendiente De todo Porque Tú sabes que Eva Cuando había estado El año pasado Eva de carácter Era Y no aguantaba Cosita Porque Eva contestaba Y a veces Ella me contaba Que en el autobús Y como tenía la banda Que sea Venezuela Dice que Que la gente en la calle La hacía así Y yo No se quedaba callada Y Cintia Era más diplomática Tuvo otro comportamiento Distinto Aunque las dos Quedaron finalistas Iguales Y lo único problema Que tenía Cintia En mis universos Es que el pelo Como era rubio Yo se lo había puesto negro Y tuvieron que pintárselo Como diez veces Porque nunca Le agarraba el color Como nosotros queríamos Hasta que le dieron Cuando ya le dio el tono Que era el que queríamos Ya el pelo Se había pintado Como diez veces Ya estaba vuelto Mierda Y entonces Cuando la niña Llegó a Puerto Rico Con el clima Y el agua Tenía el pelo Hecho un desastre Entonces Por eso que al final Yo preferí Que se hiciera Un recogido Que fue como salió En 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 el concurso Y Y todo el mundo Decía que ella ganaba Y ella estaba convencida Que ella era la ganadora Porque Cintia fue Bastante 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 Favorita Y después Yo me contaba Me dice Hombre ¿Tú te acuerdas Que después que te me dio El concurso Yo casi Ni te veía Ni te quise ver Porque yo me sentía Como que yo Como que yo hubiera Fracasado Digo No niña Si tú hiciste un papel Extraordinario Quedaste Entre las cinco finalistas Que eso es muy importante De los 70 Quedaste las cinco Es muy importante Además Venezuela Siempre estaba ahí 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 Y tú seguiste Pues La misma línea De todas las anteriores Tu posición Fue perfecta Ay no Por ahí me da Tanta pena Mirarte Porque a lo mejor Tú me vas a decir Que Que cómo es posible Que no haya ganado No Tú hiciste un diferente papel Tan es así Que ahora te voy a mandar A Miss International Ay sí Digo sí Ves para Miss International Porque ya tú estás Muy preparada Y yo Pues Yo veía en ella Una corona Entonces Pero ella ya Estaba como Como desanimada Y entonces Se fue para Miss International Y yo sentí Que Como que Que lo estaba haciendo Porque Porque yo le pedía Que lo hiciera Pero porque Él no tenía Muchas ganas de ir Y Y después que vino Me contó Me dijo Ay es que yo estaba Muy desanimada Porque entonces Esto Ese concurso Ya no es lo mismo Que Miss Universo Y No me sentía cómoda No sentía Incluso Iba a pasar un día Una calle No sé qué pasó Que Iba a pasar una calle Entonces Que verían unos Motorizados Al Hombre Y entonces Ella hizo así Como diciendo Espérense Que una Una dama Va a pasar Aguántense Y entonces Que la chaperola Agarró por la mano Y le dijo Niña Esto Aquí no es Aquí no es Como en tu país Aquí primero Son los hombres Y después las mujeres Y que aquello Le cayó Como una bomba atómica Sentía que no Lo estaban tratando bien Yo creo que Porque ella venía De Miss Universo De haber quedado Finalista Yo no sé Ni en qué puesto Quedó ella No sé Si quedó En la finalista O no Pero no estaba No estaba Entusiasmada Ella ahí Terminó Su carrera Como Como reina De belleza Aquí Aquí Me preguntan También Ah bueno Si Ya lo dije ¿Cuántos países Ven tus programas? Casi más de 50 No lo estaban No vieron pues La lista De los que yo saqué Todavía aparecen todos Ha sido un éxito Porque a todo el mundo Le encanta el chisme Yo soy el primero Que me encanta Y Fuiste Por fin A Israel Bueno después De toda aquella odisea Y todo aquel cuento Y aquel lío Que se armó Corre para allá Corre para acá Y corre para el otro lado Por culpa de Tú sabes quién Al final Ya después Con el éxito De haber Quedado En Miss Universo Como primera finalista Fui A Israel Ahí les presento Una foto mía En el muro De los lamentos Que llegué Con la cosita Esta puesta aquí Y todo Y disfruté muchísimo Porque soy muy Muy católico Muy cristiano Y estuve En todos los lugares santos Hasta me metí En el agua En el río Jordán Le dije Libérame de todo De todo esto Que nos cae De vez en cuando Eso es todo Ay no, no, no Ya va, ya va, ya va Que aquí no tengo Una cosa de medio lado Se me había olvidado Porque me acordé después De un cuento Y no se los conté Cuando Mis Venezuela Del año 99 Martina Sorogut Que ustedes saben La mayoría de Miss Mundos Primero Toda aquella historia Ella no ganó Miss Mundos Porque no quiso No quiso Yo sí Yo sí había visto Cuando yo llegué Yo vi la cosa Como muy especial Para ella Pero ella me contó Después Que en una reunión Con Con los esposos Morley El señor Morley Y Julia Le preguntaron ¿Tú quieres ser Miss Mundos? Y entonces Como ella En ese momento Dice que Su idea era Su intención Era Miss Universo Dijo Bueno, no, no, no Es que yo no creo Que me siento preparada Para esa responsabilidad Y bueno ¿Y quién crees tú Que puedes ¿Quién tú crees Tú quisieras Que fuera Miss Mundos? Y entonces Yike les dijo Yo creo que esto Lo debe ganar India Porque es una muchacha Que está Muy preparada Para ganar Yo me quedé frío Cuando me contó eso Digo Chico ¿Para qué dijiste eso? Tú hubieras coronado Miss Mundos Corona es corona Que después Que vaya otra Para Miss Universo Pero ¿Cómo vas a dejar De ser ganadora? Bueno ¿Por qué tienes la idea De que Yo donde quería ir Es a Miss Universo No a Miss Mundos Tú me mandaste Para Miss Mundos Es para que me fogeara Digo Sí, pero ya estaba Ya en ese camino Ya es como Como tú sabes Como muy fuerte Que tú hayas dicho que no No Pero yo lo dije De una manera Muy Muy suave Como para que ellas sintieran De que yo no No estaba preparada mentalmente Para ganar Digo Imagínate tú Perdimos una corona ahí Bueno Después de esto Sí me voy a despedir Después de que termine esto Este numerito De Desde los ojos de Homel Viene Viene Una cosa que todo el mundo Me ha llamado Para preguntarme ¿Cuándo van a pasar ¿Cuándo van a pasar El concurso? ¿Cuándo van a pasar El reality? El concurso Viene después de esto Completito Desde el comienzo Hasta el fin Ahí van a ver Todas las muchachas Cómo es el proceso Cómo Cómo yo Preparo Una reina de belleza Esa es la intención Del programa Cómo se prepara Una reina de belleza Y ahí van a ver Incluso Muchas Que han Que después La han visto Representando a Venezuela En otros concursos Saliendo de ahí Claro De ahí se prepararon Y Y quedó Maravilloso Maravilloso Porque Lo hizo una productora No de televisión Sino de cine Y Como Fue 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 boicoteadito Ya se imaginarán Qué mejor Que presentarle En mi canal De YouTube Porque también Yo quiero No solamente Pasar el concurso O el Reality Como Fue Realmente Sino Cortándolo Para que hayan Preguntas Y respuestas Porque a la gente Le encanta preguntar Cómo fue aquello Cómo fue el otro Cómo fue este Esto Y yo le voy a explicar Ahí todo Paso por paso Hasta el final Bueno y después Del reality Viene otra sorpresa Pero eso se lo diré después Dijeran solamente ahora El reality El concurso Porque les va a encantar Sobre todo A las mariquitas Bueno ya saben Sigan suscribiéndose Toquen la campanita Te advierto Que si vas para el gimnasio Por eso O esos alrededores Hay un casa miss Que ya ha estado De noviecito De unas miss Miss Venezuela Y él persigue A todas las que quedan Miss Venezuela Ese año Salí yo De espantado De equipo Derrotado Escoñetado Esto que les voy a contar A mí nunca Nunca me había sucedido Pero yo soñé Esa noche Que ganaba Mónica Spear Bueno en el 2003 Fue un año Que tampoco había dinero Porque veníamos del año anterior De todo el lío que había habido Con María Ángel Ruiz Y la cosa del dólar Y todo ese rollo Entonces ese año A Joaquín se le ocurrió Hacer un reality Una especie de reality Pero Había que tener muchas candidatas Porque la idea era La siguiente Yo inscribí 32 participantes De todas las 500 Las 400 que iban para la quinta Y entonces De esas 32 Con Con Estado dado Ahí metí Todas las penínsulas Todas las Costas Y todo pues Todas las islas Y todo Y todo Para que hubieran 32 Candidatas Se hizo Se Joaquín hizo Cuatro programas Con ocho muchachas Cada programa Los sábados En esos programas En esos programas Por la votación Del público Que no era votación Sino por Como por mensaje De texto Quedaban Cuatro Y cuatro Se iban Me dice usted que es fuerte En cada programa Se iban cuatro Se iban cuatro Se iban cuatro Hasta que quedaron 16 Después al final Que quedaron ese 16 De todas las otras Muchachas Que habíamos Que se habían Rechazado Se rescataban cuatro Para que hubieran 20 candidatas Que por cierto Una de esas rescatadas Fue la que quedó después Para el Ministerio Bueno Total Que se hizo El El programa Y después La noche de la elección Se hizo Fue la primera vez Que se hizo En el estudio Grande En el estudio Uno De Benevisión Con una sonografía Muy linda Ahí en ese estudio Pues no cabe Mucho público Se dejó Solo creo que Para los periodistas Y entonces Se Habilitó Otro estudio Que había al lado Solo para público Y verlo Con una pantalla Gigante Todo lo que estaba Pasando En el estudio Una cosa Complicadona Y Y bueno Ahí quedó Como vive Venezuela Una niña Que había salido De un casting Que habíamos hecho En Barquisimeto Esta niña Había salido De Barquisimeto También estaba Una muchacha Muy bonita Que yo había conocido En Miami Porque ahí había sido Había ganado Un concurso En Italia Que se llamaba Miss Italia En el mundo Que se llamaba Valentina Patruno Que después pasó A ser Animadora De Benevisión Internacional En Miami Quedó Bueno Esa noche La elección Ahí Se hizo A mí nunca me gustaba Ahí El concurso Ahí Porque A pesar de que se hizo Lo mejor posible Nunca era Como en el poliedro Ya estábamos Muy mal acostumbrados Ahí quedó Esta niña Que se llama Manacarina Áñez Como vive Venezuela Quedó para Miss Mundo Porque lo hicimos Todo ahí La que quedó En segundo lugar Fue para Miss Mundo Que fue Valentina Patruno Y Esta niña Que había sido Una rescatada De De las Que se habían ido Que se llamaba El Lady Aparicio Fue a Miss International Y allá Creo que no Acabó de nada También estaba Estaban en las finalistas Así conocidas Una muchacha Que se llamaba Francis Barraza Que vino de Valencia Que años después Se fue para Para Polonia No sé por qué Debe ser que tenía Familiares allá Y representó A Polonia En Miss Universo Todas estas Todas estas renegadas Que iban después A los concursos Creyendo que podían ser Miss Venezuelas Después resulta que allá Tampoco pasaba nada Bueno El asunto es que Primero Tocaba Miss Mundos Y Yo veía que la niña Que quedó para Miss Mundos Tenía mucho chance Por una niña muy bonita Yo llamé a Ana Karina Y le Óigame esto Y le dije La llamé a la oficina Y le dije Mira niña Yo voy a empezar A preparar Fuertemente La que va para Miss Mundos Porque va allá Ahorita Hay que preparar todo Así que tú No te vamos a Asignar nada Si no solamente Gignasio Mantenerte bien En el peso Por favor La alcantilla Que yo Le decía Todas después Por favor No te exhibas Mucho por ahí Dedícate a leer Y Te advierto Que si vas para el gimnasio Por ahí O esos alrededores Hay un casa Miss Que ya Ha estado De noviecito De unas Miss Miss Venezuela Y él persigue A todas las que quedan Miss Venezuela Ella es muy seria Porque eso fue delante De 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 María Y de todo lo que estamos En la oficina Y entonces me dice Yo puedo hablar contigo En privado Sí como no Entonces la saco Voy a la otra oficina Que Me dice Es que antes Que lo sepas Por otra gente Quiero decírtelo Yo mismo Esa persona De la cual De la cual Me hablaste Es mi novio Que No Pero no puede ser Pero que es esto Y de cuando Conociste a este hombre Bueno Tú sabes Entonces me montó El cuento Digo Ay Dios mío Que hago yo ahora Digo Voy a llamar al papá Para hablar con el papá Y el señor Me ha contestado Exactamente igual Que los anteriores Ese señor Es un caballero Y tratan muy Respetuosamente A mi hija Bueno Imagínense ustedes Después que hablé Con ese papá Que me contestó eso Digo Dios mío Pero que Karma el mío Que he hecho yo Para merecer esto Ahora con este Coño Que fastidio Que entonces Bueno Empecé a preparar A la niña patruno Para mi Para mi mundo Que ese año Fue por primera vez En la isla de Saña En China Y entonces Bueno Va Niña patruno Con un vestido Muy lindo De pluma Que le hizo Durán y Diego Ya cuando llegamos Con ella Ya Ya Por supuesto Era favorita Después al final Quedó Entre las siete O sea De las siete finalistas Hizo un buen papel Se veía bella además Y vengo para el karma De mi universo El romance Sigue andando Está en pleno apogeo Entonces Empiezo a hacerle La ropa A Ana Karina Que era una muchacha alta Muy buena moza Un cuerpo muy lindo Un buen estilo De cara No era así guao Pero era atractiva Y nosotros La pusimos más rubia Quiero que le hicimos Un poquito la nariz Esto Le cortamos el pelo Para hacerle Una melena Tipo Barbie Para que Se viera bonito Todo el Completo de ella Y Yo le mandé A hacerle Un vestido precioso Blanco Con Ángel Sánchez Que quedó Espectacular Y Durán y Diego Le había Yo también Había mandado A hacer otro Con Durán y Diego A ver cuál Dónde lo era más bonito Rosado Pero el Durán y Diego Quedó Horroroso No se sabía Si era un abate Dormir Un vestido De noche Un vestido De una loca No sé Una cosa Espantosa Fralao por aquí Una cosa por allá Y ya se había hecho El vestido Y bueno Con el de Ángel Es suficiente Porque el vestido Era muy lindo Un vestido Ancho Así con adorno Lindísimo Y nos vamos Para mi universo En Ecuador Por supuesto Va el novio Va Gisela Profesora Pasarela Mi asistente Y más nadie Y llegó Llegamos a Quito Y entonces Al irse ella Para mi universo Yo le dije Mira niña El vestido Que vas a usar Es el blanco Pero llévete Ese rosado Y a la que tú ves allí Que necesita un vestido Por una cosa Para que tú quedes bien Ante ella Ante las candidatas Y ante la organización Ay De que eres muy amable Y todo Le prestas el vestido Y le des el vestido Porque ese vestido No quedó tan bonito Llegamos a Quito Me dice Gisela un día Porque este nos hacía Como el doble juego Ya yo me di cuenta Después que nos hacía El doble juego Él sí estaba Indicándole a la niña Lo que tenía que hacer Y entonces me dice Y dicele un día Oye Hay que tener cuidado Con mi Venezuela Porque ella está Como triste Como down Digo ¿Cómo es eso? Ahí tiene que estar Y llamo Digo ¿Será que ha pasado Con el novio? Bueno Llega el día De la preliminar Que es muy importante Porque esa preliminar Del mismo universo El jurado vota Por las 15 finalistas Y ese día Escogen las 15 Los que no lo dicen Lo dejan Lo guardan Hasta la noche final Cuando ustedes Ven el programa Que ya salen 15 Una vez Es porque ya han votado Por esas 15 En la preliminar Menos mal Que yo cogí Un puesto Casi delante En el teatro Que no era muy grande Del teatro Y entonces Salen las muchachas Primero En traje De baño Y yo empiezo A mirar Digo A ver Yo claro Esperando la muñeca Vestida Porque ya lo había dicho Ya yo le había dicho Hace los rollos En la tarde Duerme Con los rollos Hechos Y al día siguiente Ponte un pañuelo Para cuando tú Te cepillas el pelo En la noche Se vea natural Pero no se caiga Porque están Los rollos hechos Casi en 24 horas Todas esas indicaciones Cuando veo Veo yo Buscando Veo esta Esta No la veo Y cuando veo Aquello Imagínese usted Una mujer Que tenía El corte de pelo Hecho Para una melena De crespo Que sabe Que hay que cortar Aquí Cortar acá Cortar acá Lo tenía Liso Pum Pum Y pum Porque el novio Le había dicho Esto me ha entendido Después Que María Ángel Ruiz Había competido En mis universos Y había quedado Primera finalista Con el pelo liso Pero María Ángel Ruiz Tenía el pelo liso Parejo Todo No picoteado El picoteado De esta niña Era picoteado Para melena Ay Dios mío Yo pienso Y cada vez Que miraba Para el público Para ver Si me había entendido Le decía Que después Se los recogiera Porque aquello Se veía espantoso Se los recogió Pero oigan Esto Que es peor todavía Piensan A salir En tras de noche Adivinan Con qué salió Ella Con el vestido Rosado Horroroso Que ve Que le había hecho Durán el viejo Ay yo cuando Vengamos Con aquel batilongo Que se pensaba La sayona Que se yo Una bruja Digo Y esto que es Porque el novio Le había dicho Que todas las rubias Se veían Bien Era vestida de rosado No de blanco Eso me lo contó Ella después Tiempo después Porque digo Pero bueno Esta mujer Y él Digo Niña Pero que tú has hecho Le digo después ¿Por qué te pusiste? No porque Óyeme lo que me dice Porque guardé el de ángel Para la noche final Ese año Salí yo De Espantado De equipo Derrotado Escoñetado Pero eso fue de terror Ese año No quiero ni recordarlo Después fue la niña Que fue a mi Internation Pero ya yo estaba Tan decepcionado Que tampoco Tampoco clasificó Para mí fue un año Terrorífico No lo quiero ni recordar Y me da hasta sueño Ay me despierto Porque me acordé Que ese año No fue todo fracaso Ay menos Menos mal Porque La patrón La que fue a mi Mundo Que había ganado Mis Italia en el mundo Habló con el presidente Del concurso Y le dijo Que esa franquicia De Venezuela Me la dieran a mí Y el presidente Del concurso De mis Italia en el mundo Me llamó Me lo encontré en Miami Y me dio La franquicia De mis Italia en el mundo Y yo busqué Entre estas muchachas Que habían competido Ese año Una que a mí me gustaba mucho Porque también tenía Que tener una descendencia italiana Que se llamaba Silvana Santaella Y la mandé a mis Italia en el mundo Y ganó Afortunadamente Después esa niña también Fue A mis tierras A mis El reina del café Y quedó Primera finalista Y después fue A mis tierras Y también quedó Entre las tres Tres o cuatro Primeras finalistas Y fue una buena candidata Todo no fue perdido Ese año Menos mal Bueno El año 2004 Déjeme acordarme Estando yo en Miami Me llamó Una amiga Que tenía una agencia En Maracay Que en ese momento Estaba trabajando en Miami Que se llama Cati Pulido Y me dijo Tengo una niña Que te quiero presentar Yo veo Yo veo A un shopping center Y entonces Le digo Yo voy para El shopping center Tal Si quieres Vente con ella Ok Yo voy con ella para allá Y viene con esta niña Muy bonita Y Y entonces Digo Ay que bella Sí bueno A ver si Te gusta para mis venezuelas Ella me decía Bueno yo no sé Si Si tanto me gusta Eso de mis venezuelas Porque yo estudio Arte dramático Teatro Algo así Y a mí lo que me interesa Es la televisión Y el cine Digo Bueno pero niña Aquí tienes la ventaja De que si gana O quieres Si gana mi venezuelo O gana mi universo Tienes las puertas abiertas De todas De todas las productoras Cinematográficas Ay sí Pero yo no sé Bueno Me costó trabajo Bueno Yo voy a ir a ver Pero nunca me dio seguridad Y después cuando se iba Yo me quedé sentado En el café Y la vi que se iban Y vi que la niña Tiene unas piernas Preciosas Y llamé a Katy Y digo Katy Que es recha esta mujer Tiene unas piernas lindísimas Si se mete a mis venezuelas Me encantaría sacar La entrada de noche Pero cortico Para que se le vean las piernas Total que la niña vino El año anterior Cuando yo fui al Miss Universo De Ecuador No sé si por casualidad O alguien la llevó Fue esta niña Una niña que se llamaba Andrea Milro Sí creo que era alumna De Gisela Algo así Total que ella fue Al evento Y después del concurso Que hubo el cóctel De celebración Ella estuvo Y Le presentamos A Donald Trump Que era el dueño Del concurso Mira una muchacha Venezolana Y se retrató con ella Y después me dijo Oye pero esta mujer Es una belleza Y esta no va a venir El año que viene Para Miss Universo Digo bueno Vamos a ver Porque ella Va a participar Y yo digo Ay capaz que esta niña Ya le metieron el ojo Y es la que La que puede quedar Miss Venezuela Y entonces bueno Vino la niña De Miami Porque la niña De Miami Yo la llamaba Y me decía Pero sabes que Yo trabajo en Disney World Y yo hago ahí El papel Porque sabes que En Disney World Hacen unos shows Blancanieve Las Cenicientas Y ella hacía El papel de Blancanieve En los shows De Disney World Monica Spear Y entonces Cuando yo termine El contrato Voy para Venezuela Entonces bueno Vino a Venezuela Y yo le insistí Insistir Insistir Que se metiera Ella se metió Pues se inscribió A mi Venezuela Después vino Una niña Que traía pedigrí Porque había Era bisnieta O algo así De un personaje Que se llamaba Delgado Chalbó Entonces Esta ya venía Allá con el pedigrí Y además Se parecía Como la mujer Maravilla Y digo Uy capaz Que esta mujer Gana A mi Venezuela Porque tiene todo Tamaño Ojo Cara Todo Y empezó El concurso La niña Del pedigrí Cuando ensayaba Miraba para abajo Y yo decía Giselle Dile a esa niña Que mire para arriba Que mire para el público Que mire para las cámaras Que camine mirando para abajo Bueno Porque yo estoy cansado De decírselo Y siempre hace lo mismo Niña No mire para el piso Mira para aquí Sí, mira para aquí Y me volvió para abajo otra vez En dos palabras No tenía la actitud Ni la Creo que ni las ganas De ganar Pero como Cuatro o cinco días antes Y yo juraba que ganaba La niña Mirro Ya venía yo Con el cuento De Donald Trump Pero llegué un día A la quinta Y le dije María Yo nunca Esto que le voy a contar A mí nunca Nunca me había sucedido Pero yo soñé Esa noche Que ganaba Mónica Speer Y que la coronaban Y lo soñé clarito Cosa que nunca me había pasado Con ninguna En ningún año Con ninguna Ni nada Ni en mis universos Ni en el mundo Ni en ningún lado Pero aquí lo vi clarito Y cuando llegué a la quinta Se lo conté a María Anoche soñé Que ganó mi Juárez Con mi Venezuela ¿Sí? Dile sí Yo la había mandado Hacer a ella Porque yo había conocido En Miami Porque en ese momento Estaba ella Haciendo nuestra belleza latina Y había conocido Un diseñador venezolano Que se llamaba Sammy Fisherman Que hacía trajes de novia Y eso Y yo le dije Ay, pero tú venezolano Y estaba emparentado Con alguien Y trabajaba En la compañía Y digo ¿Por qué no me hacen Un vestido? Porque mira Que hay una niña Que es de aquí de Miami Que vive aquí Que Bueno, mándame las medidas Dame una cosa bella Le dije yo Y entonces Yo le había mandado Creo que hacer Un vestido blanco Y Y cuando llegó el vestido Que ya llegó Última hora Cuatro O cinco días Ante el evento Llego un vestido Fucsia Bonito Pero no para Show de Venezuela Que en ese año 2004 Volvíamos para el poliedro Con menos platica Pero el poliedro Esa noche Del show Yo voy a mandar A hacer un uniforme Bonitico No sé Que fue Que me lo hizo Ya yo Los traje baños Me los hacía Tani Lu Que eran dos amigas mías De apellido Neri Que tenían una fábrica Que hacían cosas maravillosas Unos diseños lindísimos Además nos llevábamos Muy bien Y yo iba para allá Y entonces Esto es lo así Yo que era una cosa asada Y entonces ellas inventaban En total Que lo que salía Era fabuloso Y entonces Y entonces Ese año El único atractivo Así importante Que tuvo el show Fue un agasajo Que le dieron A Marisa Sayalero Porque se cumplían 25 años De haber sido Miss Universo Y en el opening Hubo una cosa Que a mí no me gustó Nada Pero bueno Salió esta niña Áñez Del año anterior Bellísima Salió este día Preciosísima Que parecía Una reina Digo Yo decía Si este niño Hubiera salido así El día De Miss Universo Hubiera quedado Entre las tres primeras Porque se veía Espectacular Pero cantando Una canción Que se preparó Que yo no quedé En mi universo Y yo me reía Por dentro Y yo decía Si no quedaste Y yo matándome Para que quedara Así Mira donde quedaste Y lloró Y todo Pero fue Eso no me gustó Para nada Aunque se veía Bella Esa noche Estaba Como tenía que haber estado En Miss Universo Y el vestido De la niña Speer Cuando llegó de Miami Era como el más simple De todos Y yo le pedí permiso Al diseñador De hoy Este vestido Es muy simple No es lo que yo te pedí Una cosa Aparatosa Como sacamos nosotros Las cosas En Miss Universo En Miss Venezuela Permíteme Yo le voy a poner Unas plumas Ay bueno Si tú quieres Ponle las plumas Creo que llamé A Hugo Espina O uno de estos Que estaban con nosotros Trabajando Y le mandé A que lo pusieran Todo abajo Lleno de plumas Entonces Yo recurría A las plumas Con mucha facilidad Y total Que le llenaron A la niña Speer El vestido De plumas Al final Quedaron La Mirro Y la Speer La Speer De finalista Y una niña Que se llamaba También Andrea Gómez Que era muy linda Esas fueron las tres Ya yo digo Si Será que yo voy a empezar A ser el brujo A partir de este año Si esta gana Miss Venezuela Yo voy a empezar A ser el brujo Y gana Monica Speer Miss Venezuela Y María viene Y me dice Mira Lo que tú soñaste Digo María Será que Yo voy a volver Evidente Pero eso no me pasó Más nunca Más nunca Me ha vuelto a pasar Fue solamente Ese año Yo creo que ella Ya venía marcada Con algo Espiritual Entonces Bueno Empezamos a trabajar Con ella Encantadora Porque en realidad Lo que a ella Le gustaba Era el teatro Y la televisión Y el cine Yo no me acuerdo Si primero Fue a mis mundos O a mis universos Esta niñita Mirro Bonita Ya no iba Para mis universos No iba para mis mundos Y yo creo que Ya se desanimó Porque allá En mis mundos No se peinaba bien No se maquillaba bien Total Que no pasó nada Ese año Y después empezamos A preparar a Monica Para Para mis universos Yo la había mandado A hacer A Monica Los vestidos Con Ángel Sánchez Yo la quiero Vestido de blanco Porque Ella se va a ver Bella Con ese pelo negro Liso Grueso Que tiene Precioso Y vestida de blanco Y le había mandado A hacer un vestido Para la entrevista Del jurado Muy elegante Muy bonito Porque yo le decía Ángel Hazle el vestido Para la entrevista Porque ellas se sientan El jurado Está en una mesa El jurado aquí Y ella aquí Un vestido Que cuando ella se siente Será bello Aquí arriba Para que impacte Aquí arriba Y Ángel Le hizo Un vestido Bellísimo Total Que vamos Para mi universo Que fue En Tailandia Y cuando yo llegué Al mismo universo La niña Era Gran favorita Es más Un famoso Escultor Hizo Tres obras Que las pusieron En el teatro Antes de En la parte Afuera del teatro Tres obras Que eran Unas esculturas Y una estaba Dedicada A Venezuela A mis Venezuela Y otra A otras Creo que una Puerto Rico Y otra No sé dónde Eran las Tres esculturas Que el Que el artista Escogió Las tres candidatas Era una Tremenda Candidata El Pero pasó una cosa Llego yo El día De la entrevista Del jurado Yo estaba Encantado Con el traje Que le había Hecho Ángel Sánchez Y entonces Donde hicieron Las entrevistas Era un pasillo Donde se ponen Todos los mariquitos Esto Y todos los Misólogos A ver A ver cuando pasan Las mil Y que vienen Y cómo te fue Y cómo te Es el cuento De siempre Y Yo llego Ya había Pasado Ya había La entrevista Las entrevistas Habían pasado Ya habían pasado Bastante candidatas Y le pregunto a uno Y le pregunto a uno Óyeme Esto Ya pasó Venezuela Y me dice Sí Digo ¿Y cómo se veía? Y entonces Me pareció Extraño Que me dijo Sí Bien Bien Con ese vestido Tan elegante Este debe ser Un colombiano O un puertorriqueño Y entonces Le pregunto a otro Óyeme ¿Qué tal Lucía A mí es Venezuela? Bueno A mí no me gustó tanto Pero bueno Con un gesto Entonces Me encuentro A Magali Feble Ah no Ese año Me encuentro Yo en En Tailandia A una señora Que yo traía Para acá A preparar Las mises Que yo veía Que estaban Medio fallucas Que se llamaba Grey Fontecha Que yo Yo les eché Este cuento Yo eché El cuento De Grey Fontecha No Y me encuentro Greisa Allá Digo ¿Y tú ¿Qué haces aquí? Me dice Ay no Es que yo preparé A mis Puerto Rico Digo Bueno Pero la gente Si es copiona Tú nunca habías Preparado Ninguna mis Ya sale publicado En Puerto Rico Que tú preparas Muchas candidatas Que ganas Y ahora viene Magaly Feble A contratarte Para que tú Me pares A venir a Puerto Rico Pero ya yo sentía Que entre Magaly Y Magaly Que es muy complicada Había un La relación No era muy buena Porque había como A Grey por un lado Y a Magaly por otro Y entonces Magaly me dice Óyeme Tu niña No traía vestido Para la entrevista De Lourado Y yo Niña Cómo no Un vestido Lindísimo Porque yo la mandé A hacer Con Ángel Sánchez Me dice Ay no Porque ella le pidió Un vestido prestado A A Mis Puerto Rico En ese momento Magaly hacía Puerto Rico Que se llamaba Cintia ¿Qué? Estás loco ¿Cómo que le pidió un vestido? Sí niña Ella fue a la entrevista El Lourado Con un vestido De Cintia De Puerto Rico De esos cuentos Magaly Será verdad esto Después de la entrevista El Lourado Ese día En la noche Nos dan A las muchachas En un salón Inmenso Para que ellas Compartan Con sus familiares O con Sus directores Nacionales Estoy yo Con Gabriel El asistente mío Y llega Mónica Y se sienta En el piso Digo Mónica ¿Qué vestido Te pusiste Para la entrevista El jurado? El vestido Pero ¿Qué vestido Mónica? El vestido Mónica ¿Qué vestido Te pusiste Para la entrevista El jurado? Ay Es que a mí Ese vestido No me gustaba Y entonces Me quedaba incómodo Yo me sentía incómodo Y ¿Cómo se te ocurre Irle a pedir Un vestido Prestado A una Que compite Contigo En el favoritismo Que es Puerto Rico ¿Tú crees Que te va a prestar Un vestido bonito? Te va a prestar El más feo Que trae Como dice yo El año Como quería Hacer el año Anterior Yo creo que Me está castigando Como quería Hacer el año Anterior Con Ana Carina El vestido Rosado ¿Y cómo fue Ese vestido? Un vestido Muy lindo Dios mío Mi vida Y esta niña Gran favorita Bueno Nada Llegó la noche De la elección Por supuesto Aplaudidísima Mi Venezuela Porque en el escenario Se veía Divino Y el vestido Que le había Hecho Ángel Sánchez Que es una cosa Como de dos pies Así que se le veía Un poquito Esto por aquí Se veía espectacular Además Hablaba inglés Perfecto Todo Pero lo que pasa Que la La puertorriqueña Era muy fuerte Candidata Porque Esa puertorriqueña Oígame el cuento En Puerto Rico En esos años Para que las muchachas Para las muchachas Incribirse al concurso Tenían que pagar 3 mil dólares Se inscribían Competían Y si no ganaban Podían ir al año siguiente Volver a pagar Los 3 mil dólares Y seguir compitiendo Y cuando esta niña Ganó Mis Puerto Rico Yo fui jurado Porque Magali Me invitó Y entonces Llegó Y cuando terminó La elección Esa de Mis Puerto Rico Que ganó Cintia Ella Yo fui con ella Y la mamá En el carro Para la fiesta Y ella me dijo Ayos Mel Tú no sabes Lo que yo Luchado por esta corona Digo ¿Por qué niña? Me dice Porque esta es la tercera vez Que yo compito El primer año Quedé solo en la finalista En la semifinalista El segundo año Quedé tercera finalista O cuarta Y este Estoy ganando Digo bueno Una muchacha Y yo dije Concha Ahí fue que yo inventé Y que yo pensé Que aquí se podía Hacer lo mismo Claro Aquí no se puede cobrar Porque aquí no tiene Donde caerse muerta Muchas Pero Pero sí repetir Nunca lo pude lograr Bueno al final Ganó Canadá Que al menos Que al menos No puede ser tan bonita Quedó Cintia Primera finalista Después creo que quedó República Dominicana Y después Venezuela Bueno por lo menos Quedó en las cinco Que para mí Eso es importantísimo Clasificar y dar guerra Que era lo que yo decía Mientras den guerra Y clasifiquen Eso es suficiente Porque eso Mueve la prensa Mueve a La prensa internacional Comenta de Venezuela Y Y eso es importante Para el concurso Venezuela It's on It's on in Bangkok I'm very very passionate About arts And anything That has to do with that I love acting I love dancing Just going to the theater If I'm not seeing it I'm on it And I think I was born with it And I'm here Just trying to reach For those dreams That I have Venezuela Venezuela Y bueno Ya se fue ese año Lamentablemente La pobre Mónica Ya no está entre nosotros Cosa que no ha debido suceder Porque era Ya empezaba su carrera Como actriz Ya había hecho Telenovelas Algo de Perdecinet Si Ya iba A lo que ella quería hacer En su vida Pero bueno Así son las cosas Yo digo que yo tengo Tres Mises Mises Venezuela Aliadas Allá arriba Maya Ebran Eva Eqbal Y Mónica Speer Bueno Total que después que Mónica vino de Miss Universo Ya con un triunfo Porque había quedado entre las cinco Mandé a esta niña Andrea Gómez Que era muy bonita Para Para Miss International Y por supuesto Clasificó En las doce Finalistas Fue un buen año Desde que empezó el concurso Me dijo Me llamó aparte Me dijo Mel Esas mujeres están sublevadas Todas están diciendo Bueno Esa es la que va a ganar Hasta cuando Vamos a permitir que gane La cantidad Para eso estamos nosotros aquí Para eso somos jurados Para elegir Lo que nosotros queremos Relegir La Morena fue la que vino Como ganadora del casting Y yo casi que pierdo la vida En ese casting Llaman a la directora de franquicia A Gabriel Que era la que hablaba inglés Gabriel Creo que aquí tiene un error Cometieron un error en la planilla ¿Cuál? Bueno Que aquí dice Que la niña calza Cuarenta y cinco